¿Qué tal compañeros, colegas, seguidores del canal? Hoy con un nuevo video, hoy nos han reído este iPhone 7 por lo que es este, liberación cuenta con el IOS más reciente que es la 14 punto no sé qué, más adelante lo vamos a ver y vamos a estar ocupando lo que es una R-SIM 13 ok, en este caso que vamos a ocupar vamos a ocupar una R-SIM 13 y un iPhone que esté liberado por favor, ¿vale? de preferencia vamos a comenzar con el video, comencemos ok, ya estando teniendo todo esto vamos a entrar al iPhone este lo vamos a suspender vamos a poner lo que es la ranura de la R-SIM en la ranura ok, vamos a poner la R-SIM ponemos la R-SIM listo, nos vamos a ajustes estando ajustes nos vamos a ir a lo que sería datos celulares ok, permítame no me lee la R-SIM eso es muy importante que se la lea vamos a ver en este caso por qué no la lee ok, listo dice sin servicio les debe de marcar sin servicio como ahorita a mí me estamos marcando buscando ok, nos vamos a datos y nos vamos a lo que sería vamos a bajar y nos vamos a lo que sería ok, aquí ya vieron que no aparecía esto que dice aplicaciones SIM es muy importante que la tarjeta SIM quede sin servicio y aparezca las aplicaciones SIM y nos iríamos a donde dice UDAP y SSID antes que nada nos vamos a ir a lo que son a la página rsim5.com ahí vamos a encontrar los más actuales y SSID ahí los vamos a encontrar en este caso está funcionando la 14.5 voy a agarrar lo que es este SSID el que está aquí este es el más actual hasta por el momento del video que estamos grabando y vamos a comprobar en este iPhone que iOS hay voy a copiarlo me voy a copiar retrocedo y voy a lo que dice data y SSID lo voy a pegar listo y le voy a dar enviar dice suceful y le doy a aceptar ok bueno sacamos nuestra rsim de este equipo hacemos un lado este iPhone ya no lo vamos a ocupar por el momento y ahora toca enfocarnos en este iPhone 7 Plus vamos a sacar lo que es la ranura aquí marca esto pero ahí está pidiendo la configuración le vamos a dar usar le vamos a dar no usar código ok permítanme no usar código no usar código empezamos le damos ok configuración nos vamos a lo que sería general información y aquí vamos a encontrar que versión de software hay en este caso es la ahí es el iOS 14.6 vamos a ver si funciona o si lo soporta nuestra rsim vamos a poner lo que es la rsim la ponemos ya marcó sin servicio nos tiene que mandar el bloqueo ahí está el bloqueo activación necesaria le damos ok inicio continuar y aquí nos debe de dar la activación vamos a esperar listo muchachos ahí queda la activación le damos configurar no usar otra vez no usar código no usar código empecemos y vamos a general y sigue siendo la iOS 14.6 es el más actual por el momento ya no hay actualizaciones vamos a buscar software y van a ver que es el más actual hasta el momento es el día 2 de junio para que vean que sigue funcionando no ha muerto el bug en ese en esa iOS vamos a quitar lo que es el portazín disculpen es que me está entrando la llamada pero vamos a poner el chip ahora y ya nos debe de dar la opción de activar vamos a ponerlo ok déjenme yo lo pongo así listo está buscando ya hubiera bloqueado lo que es este la pantalla dice Telcel vamos a hacer una llamada rápidamente ahí está funcionando perfectamente sin ningún problema tiene buena estabilidad de datos hasta el momento única desventaja recuerden cuando compren un equipo de estos de Apple se les recomienda restablecerlo de fábrica tanto por un este puede que les hagan un bypass o que no esté liberado permanentemente ya que muchas personas están aprovechando de este boom siempre como se les da ese consejo resetealo desde el inicio no hacer restablecimiento de red porque igual todavía seguiría funcionando lo que es este el SSID y no borraríamos la configuración se les recomiende se les recomienda restablecer todo al 100% y bueno me despido por favor compartan suscríbanse ya saben campanita y ahorita estamos viendo todas las actualizaciones que están saliendo y saliendo y están soportando este R-SIM que aún no muere sigue dando batalla y con un R-SIM puede nivelar muchísimos equipos ok bueno se despide hasta pronto su amigo el chinito bye